¡Hola! ¡Vamos a Lama Jawa! Hola, nosotros y el equipo periscopiano viajamos a un parque ecológico que queda a sólo 20 minutos de Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Y este parque se llama Lama Jawa. Y yo quiero conocer los animalitos y todo lo que hay ahí adentro. Acompáñennos a descubrir animales, plantas que aquí se conservan. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! Durante este recorrido nos encontramos a... ¡Toki! Y también queríamos conocer un poco sobre este parque. Y por eso, hemos entrevistado a una de las fundadoras de este parque ecológico. Y que nos va a decir unas cosas que no sabíamos sobre este súper magnífico, bello parque. ¿Qué les motivó para crear Lama Jawa? Muchas cosas. Una de ellas es que aquí en este lugar hay riqueza natural. Que es la flora y la fauna que se encuentra de manera natural, en vida libre, en los recorridos que ustedes hicieron. Y hay otro recorrido que se llama Mapache. Ese no lo hicieron. Pero en aquella zona hay vainilla, hay orquídeas, hay bromelias. Hay muchas plantas que se encuentran de manera natural, que son milenarias. Y que nosotros nos encargamos de cuidar que no sean extraídas de este lugar. ¡Guau! ¡Qué interesante! Voy a visitar otra vez Lama Jawa para hacer ese recorrido que me interesó mucho. ¡Claro que sí! Yo ya hice el recorrido y quería saber por qué los animales dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, algunos animales, como los que viste que dan vueltas, ellos son nocturnos. Su actividad es la vida nocturna. Son cazadores, son carnívoros. Entonces los animalitos están ahí donde están porque ahí nadie los molesta. Porque ellos se alimentan cuando nosotros los alimentamos. Y cuando ven que llega alguien, piensan ellos que van a comer. Entonces se ponen activos, dan vueltas para allá, para acá. Y por eso es que se ponen así a dar vueltas. Caminan de un lado para otro, de un lado para otro. Es por eso. Una pregunta que también tengo es de que, porque en el recorrido que tuvimos, vimos algunos animales que estaban lastimados de una ala o los grafitearon o pues no podían comer por sí solos. Entonces María Elena, mi pregunta es de que si algún día esos animales puedan volver a su hábitat natural, donde es donde pertenecen a los animales. Me gustaría decirte que sí, pero no. Normalmente un animal cuando llega aquí, nosotros les llamamos ejemplares. No me gusta decir animales. Para nosotros son ejemplares. Animalitos de la vida silvestre que han sido dañados por nosotros los humanos para tenerlos como mascotas. No pensamos en que les hacemos un gran daño y que en un futuro ese animalito no va a poder regresar a su entorno natural, que es arriba de un árbol o en una cañada. Entonces el caso del gavilán, por ejemplo, ese tiene las alas cortadas, le lastimaron su piel, difícilmente va a ser liberado. Tendría que valorarlo un especialista, pero eso será dentro de dos años o tres años que le salgan las alas, si es que le llegan a salir las alas. Y como él, muchos animalitos. Ay, es muy triste todo lo que pasa porque nosotros pensamos que los animales, solo porque se ven bonitos, son que los podemos tener, pero no son como perros ni gatos. Y eso no deberíamos de hacerlo. ¡Adiós! Les queremos platicar de nuestra experiencia en el parque Lama Jawa. Vimos muchos animales, como el leoncillo, también monos aulladores, entre otros. ¿Cuál fue tu preferido, Fidel? El mío fue el ocelote. El mío creo que fue el leoncillo. ¿Qué creen? También vimos mapaches, un apache se llamaba Robin, también tejones, entre muchos otros. Y encontramos varias plantas exóticas, entre ellas el papiro y pata de elefante. Sí, que están en peligro de extinción. Algunas están medio amenazadas y otras ya casi distintas. También hay lugares asombrosos, como la cueva de murciélagos, ¿verdad? Sí, aunque ellos estaban dormidos, ya que era día cuando fuimos. Sí, les recomendamos mucho venir aquí, porque hasta miren, cultivamos nuestras plantitas. No está bien maltratar a los animales, mejor restatarlos y llevarlos a una uma, como Lama Jawa. Es por ello que les pedimos por favor no comprar animales exóticos, ya que estos son separados injustamente de sus familias y de sus hábitats naturales, lo cual les puede generar graves daños en su desarrollo y en su salud, ya que nosotros en casa no tenemos las condiciones para cuidarlos. Como le hicieron con Junior, que lo maltrataron separándolo de su mamá, y eso generó varios cambios en sus emociones. Y nos encontramos aquí, invitándoles también para que lo conozcan. Este lugar pertenece al municipio de Emiliano Zapata, que somos un área privada para la conservación. Tenemos siete años de arduo trabajo, a donde se ha puesto, se ha sembrado, cada planta que hay, cada metro de pasto, ha sido trabajo de muchas personas. Algo muy importante de los ejemplares que van a ver en este espacio, han sido ejemplares que son depositados por la autoridad federal. Bueno, operamos bajo la norma 059 de Semarnat y Profepa, y los animalitos que se encuentran, que nosotros les llamamos ejemplares, huéspedes, los que tenemos que cuidar, alimentar, ver que no tengan frío, que han sido siete años también de trabajar con esos ejemplares. Y bueno, pues la invitación para todo quien quiera venir a visitarnos, estamos muy cerca de la capital del estado. ¡Lamahagua! En esta experiencia vimos muchos animales y plantas maravillosas. Les invito a que se den una vuelta por el Parque Lamahagua para que aprendan muchísimo más. Y no se olviden de seguir a Periscopio Espacio en sus redes sociales, porque vamos a seguir publicando más contenido. ¡Adiós! ¡Va a llover! 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 ¡Va a llover!